Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal. Miren lo que me mandó la gente de XPGA Data. Código que es Sumo. Le ponen Aplicar, señores. Si pasan de pagar $22.21 a pagar $15.55. Suben su orden, señores. Les recomiendo que lo paguen con PayPal. Una vez que lo pagan, señores, les llega su clave a su inbox. Por supuesto, señores, que el código Sumo también es válido para toda la web y pueden comprar Office y demás. Vamos a legalizar Windows. Botón Derecho Propiedades sobre este equipo o mi PC. Cambiar clave de producto, señores. Cambiar. Pegar, pegan su clave recién adquirida y le pueden activar y en unos segundos está activado. Windows activado, señores. Y recuerden que con la compra de Windows 10 pueden acceder a Windows 11 como hice yo en mi caso. Señores, también recuerden que con la compra de estas licencias ayudan muchísimo al canal. A que CDK Offer se quede con nosotros. Señores, sí. Un hermoso teclado que es compatible con XPG Prime que ahora les voy a explicar. Este es el modelo Mesh, señores. Ahora les voy a contar toda la data porque se ve y se siente ya este hermoso teclado. Así que, señores, arrancamos con el unboxing. XPG Mesh y compatible con Prime, señores, que ahora les voy a contar qué es eso. Vamos a sacarlo. Yo ya lo abrí, señores. Así que está más sencillo esta vellosidad. Está... ¡Uf! ¡Qué buen peso, eh! Miren qué lindo teclado. Un teclado completo, eh. Pero, esperen, esperen. Vamos a sacar el contenido, señores. Manuelcito en bolsita. Muy bello. Y este se sacará por acá o por la punta. Bueno, vamos a ver. Por una de las puntas, señores. Y no tenemos más nada. Podemos sacar el packaging de acá. Y ya tenemos nuestro teclado. Miren qué belleza. Encima tiene... Lo voy a elevar un poquito para que ustedes lo vean. Eh, tiene como la placa de otro color. Entonces lo hace como más vistoso, ¿no? Como que se destaca bastante más. Vamos con lo que no nos gusta. Así lo sacamos rápido, señores. Manuales por acá. En una bolsita Ziploc y las calcos. Espectacular. Con una calidad y un nivel muy, muy lindo. Señores, todo la data de este tecladito. Sacamos por ahí cable enchapado en oro, señores. USB-C a USB-A. Con estos cablecitos que son anti-resguardo, anti-arañazos, anti-todo. Así que, señores, espectacular. El largo, no sé si lo tengo en la data. A ver. A ver, lo sigo buscando mientras saco esto. No. No lo tengo en la data. En la rata iba a decir. Pero mi extensión de brazos es más o menos unos 60 y pico. Sí, señores. Esto lo supera. Y lo vamos a conectar porque seguramente lo van a querer ver conectado. Pero miren. Bien, un solo conector. Me hubiese gustado que tenga por ahí alguno más en otro lado o en la otra punta. Para que sea más cómodo para nosotros. El conector tipo C que vamos a enchufar para que, señores, se nos ilumine. Ah, la iluminación es buenísima. Tiene iluminación súper fuerte. Claro, porque son de estos tipos flotantes, señores. Que no pueden hacer otra cosa que iluminar de la forma que lo hacen. Impresionante cómo ilumina. Qué belleza, eh. De los mejores, eh. Estilo Logi, estilo Hyper, que son de los más fuertes, eh. Señores. Teclado mecánico XPGA Data Mesh 105RD-BK CES. Lo estarán viendo en pantalla. Ese es el modelo. Compatible con XPG Prime, señores. Que es el software. Personalizamos la iluminación de RGB. Ve las teclas y nuestros macros. Todo desde ahí. Interruptores de teclas mecánicos rojos lineales. Skyl, señores, sí. Son de muy buena calidad. Y ahí lo tienen. Y verán todo rojo porque el Switch también es rojo, señores. Una belleza. Los táctiles, los lineales, los mejores. Aunque yo uso rojos. Perdón. Uso azules, que son los que más me gustan. Pero estos hacen bastante menos bardo. Los otros son bravos. Vamos a sacar eso porque quiero que se vea el cromadito, el relieve que tiene que decir XPG. ¿Vieron la iluminación? Qué bonito. Les voy a dejar. A ver, vamos a apagar este mouse. Y lo vamos a dejar así. Porque quiero que lo vean ustedes en su emplendor. Es una belleza porque el cuerpo de aluminio este de acá es como de un gris metalizado, azulcito. No sé. Espectacular, eh. Señores, ¿qué más? Número de pulsaciones de estas teclas, de estos Skyl. 70 millones. 70 millones. What? De lo que más he escuchado. Conector USB tipo C desmontable para que lo podamos llevar. Cuerpo de aluminio pulido con acabado liso. Gris plomo era. Gris plomo yo lo veo como un azulcito. Bueno, pero vieron cómo es, eh. 100% anti-ghosting, señores. Por supuesto, pues mecánico. Peso 820 gramos. Y vamos a corroborarlo. Pongo en marcha mi balancita. Y esto va a ser más fácil. Me da, sí, 872 gramos. Así que, señores, me quedo más que contento. Situado para que lo sigan viendo. Dimensiones. 4,46 por 135,9 por 32,9. Efecto de iluminaciones. 7 modos RGB. A ver si los podemos cambiar. Por supuesto, ahí se los dejé en RGB. Si no lo quieren hacer por software, los pueden hacer con las teclitas, señores. Pueden subir y bajar el brillo con la tecla FN. Y desde acá también puede cambiar todo. Si no lo tienen por software, acá se los dejé para que por lo menos se les vea en RGB. Hasta que vayamos a probar el software. Señores, ¿qué más? Estático. Ciclo de colores. Respiración. Reactivo. Onda. Arcoiris. Onduración. Marquesina. Etcétera, etcétera. 104 teclas para este hermoso teclado. 3 teclas macro. Y no tienen ninguna tecla ni para subir y bajar el volumen. Ni multimedia dedicadas. Sí, por supuesto, tiene funciones. Eso está más que claro. ¿No? Ahí está. Quedó apoyadito para que lo vean. Listo. Señores, seguimos. Interfaz de USB, como les mostré. De tipo C a tipo A. Voltaje de funcionamiento. Bueno, no le importa a nadie. Y señores, sistemas operativos compatibles del 7 para arriba. Con, por supuesto, garantía de dos años de este hermoso teclado. Señores, hacemos una prueba de sonido de estos rojos. Pero ya les digo, ya, ya les cuento que es hipersinencioso. Señores, volvemos a mí. Como lo veo, impresionantemente lindo. Se lo ve muy, muy bien. Con respecto a los switches, nada. Yo no soy del mejor para los switches. Pero sí, el tacto es impresionantemente lindo. Y es de los rojos. Se siente muy, muy bien. Esto para jugar, increíble. Señores, acabado metálico arriba. Por lo tanto, esto tiene cero flexión. Porque es todo una chapa. Un acabado ahí de aluminio o de chapa, debe ser. Pero señores, no deja flexar nada. Y el color fue de los que más me gustó. A mí las cosas también me entran muchísimamente por la estética. Porque ese acabado grisáceo que le da arriba está buenísimo. Patitas antideslizantes por acá, acá. Y en la goma, señores, también. Para que no se deslice. Abajo tenemos ese, eso que nos dice XPG. La marca, todo. Y señores, se desliza. Estoy cambiando los colores desde acá. Tocando. Nada, impresionante. Y vamos a ver si se baja. Si lo empujamos. Nada, perfecto. Se frena sin ningún motivo. Ah, ahora lo puse como en uno de esos que vos este... Este cambiaba los efectos. Ahí está, ahí puse un barrido, señores. Un barrido de RGB. Bueno, como lo veo, nada. Tiene muy buenos switches. Los reds no son mis preferidos. Pero tienen los mejores del mundo. O los más preferidos por todos ustedes. Iluminación increíble. Acabados, terminaciones y materiales. Pero mejor. No voy a decir mal la palabra. Mejor. No se puede creer. Así que señores, sí. Este es el teclado definitivo. El XPG. La verdad que me encantó. Vamos a verlo un poquito con el software. Señores, acá estamos en la página de... Bueno, de XPG para ver el software. Una belleza el XPG Prime. Si no, se pueden ir a descargar. Y acá también, señores, tienen el Data Shield, los manuales. Absolutamente todo de este teclado. Pero en descargas no nos lleva al XPG Prime. Así que lo vamos a poner en Google. Listo, señores. Es XPG Prime en Google. Y así lo bajamos. Pesa... Pesa... Ahí les digo bien el peso. Yo ya lo tengo bajado, ¿eh? Y de acá, los de acá mismo, señores. Le ponen download. Pero vamos a ver lo del peso para que ustedes lo vean. ¿Qué me marca? 250 MB. Señores, lo instalamos y vemos que podemos cambiar en este teclado. Nos pide registro o que podamos no registrarnos, ¿eh? Así que, señores, pueden hacer lo que ustedes gusten. Acá tenemos nuestro tecladito, señores. Miren, canvas, macros. Pueden hacer lo que ustedes gusten. El software está tranqui, está lindo, está práctico. Vamos a ver los colores. Ahí tenemos acá. Nos dice que también hay nueva versión. Qué bien. A ver, voy a ver qué pide todo esto. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? O soy yo. Apareció las letras de XPG. Da buenísimo. Listo, señores. Después de actualización de todo. ¿Vieron qué dijo XPG? Puso. Lo tengo que ver de vuelta en edición. Porque no sé qué onda. Si realmente dijo XPG. Ahora me quedé con la duda. Pero estoy seguro que puso XPG, ¿eh? Señores, a todos esos colores. Sus canvas y sus macros. Esto me encantó. Que se pueda sincronizar con los dispositivos XPG. La iluminación la pueden apagar o prender. Y si cliquean acá en el teclado. Sí. Está un chiquitino oculto, pero está. Pueden subir el brillo. Que de hecho está al 65. Me muero. Porque... ¿Cuánto más brillo necesitas? Esto es terrible. De acá podés variar la velocidad. Uy, le agarró una fiesta. No. Esto es impresionante, ¿eh? Les puedo asegurar, señores, que se ilumina terriblemente. Es de lo mejor que he visto en iluminación. Son 180 grados por si quieren que vaya para arriba y para abajo. 270 grados, señores, barrido. Na, na, na. Impresionante. Acá pueden asignar botones. Modo juego, señores. Me encantó. Y acá están también para guardar todo, ¿no? El brillo de la marquesina. Medio que no lo entiendo mucho, ¿eh? Pero, este... Hay que ver si no se le puede asignar a cada tecla o algo. Pero me encantó, señores. Ahora, recuerden dónde está esa parte porque si no la pueden perder. Señores, además, pueden guardar todo en varios perfiles. No se queden con que el software está acá nomás, ¿eh? Clicqué en el teclado, señores. Y nada. Tienen para variar. Esperen que le voy a bajar un poco de la velocidad que me vuelve loco. Ahí está. ¿Eh? No, vamos a bajar al 50%. Me encantó la iluminación. Me encantó los switches. Me encantó el acabado del teclado. Me encantó el software, señores. Que se puede hacer de todo. Me encantó absolutamente todo este teclado. Es uno de los mejores teclados que he probado. Nada. Impresionante, señores. Se los ultra recomiendo. No, 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 no. 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 No, no. Bueno, gente. Muchas gracias por quedarse a ver el review, el unboxing y las pruebas de este hermoso teclado que nos mandó la gente de XPG a data. Muchas gracias XPG, por supuesto, o a data por confiar en nosotros, ¿sí? Gente, en el mundo de este canal está el enlace a Mercado Pago, el enlace a Discord, Instagram, Facebook, TikTok, por si quieren ayudarnos y seguirnos en todas las redes sociales. De más está decirles, nos ayuda un montonazo y a ustedes no les cuesta nada. Sin más, nos vemos en el próximo review. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.